Para cualquier persona, llegar a la mayoría de edad marca un hito en su vida. Aún así, hay que destacar que en el caso de Alexia de Holanda, soplar 18 velitas en junio de 2023 ha traído consigo una larga lista de primeras veces que para los fans de la realeza ha implicado un gran regalo, pues les ha permitido verla públicamente más a menudo. Este año participó en la rueda de prensa luego del tradicional posado de verano con su familia. Presidió su primer evento en solitario al bautizar un importante barco con su nombre. Y ahora tenemos que añadir su debut en una fecha tan importante en su país como lo es el Día del Príncipe y la subsecuente apertura del Parlamento. La segunda hija de Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda llegaba antes que sus padres, pero no lo hacía sola, sino en compañía de sus tíos, el Príncipe Constantín y la Princesa Laurentien, quien lucía espléndida con un total look en verde. Ahora bien y con su permiso, totales alabanzas se ha llevado su sobrina. Nadie podía quitarle los ojos de encima a la princesa Alexia, enfundada en un vestido de la firma Chivago. Confeccionado con un tejido de poliéster elástico, en una tonalidad de la familia cromática del rosa, presenta una falda de silueta sirena con cola, manga larga ajustada, escote en pico y hombreras voluminosas. El modelo se completa con unas costuras en relieve en el abdomen y en la zona de las caderas, que simulan dos bolsillos. Sobre el traje ha incorporado la banda y el broche de la Gran Orden del León de los Países Bajos, que ha agarrado en la parte trasera con un broche de diamantes en forma de remolino del joyero de su madre. En el resto de accesorios, más guiños a la reina máxima, como los guantes cortos de piel en color granate. En el terreno beauty, más sofisticación al optar por lucir su melena semi-recogida con ondas de estilo Hollywood y un pasador floral con pedrería en uno de los lados del peinado. Llegaba entonces su hermana mayor y primera en la línea de sucesión al trono. El escenario y la dinámica ya los conocía Amalia de Holanda, pues había participado en el mismo evento el año pasado.